Hola, hola, aquí estás, a dónde fuiste, tuve que ir a pensar algunas cosas y, y, y yo decidí no defender mi título, entienda, en verdad agradezco todo lo que hizo por mí, quiero decir, ha sido magnífico, pero cuando le di a ese chico, ese no era yo, comprende, solo que quise venir a decírselo en persona, porque creo que al menos le debo eso. Me debes más que eso, mi querido amigo. Lo lamento, creí que las lecciones eran gratis, pero... No, 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 nada es gratis, vas a defenderte, subirás a pelear. Disculpe, señor Silver, pero no puedo obligarme a hacer eso. Dani, 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 desde que me conociste he hecho que hagas cosas que no quieres hacer. ¿Qué es lo que está diciendo? Que sobre qué hablo. ¿Sí, de qué? Demostrémosle de qué hablo. Yo soy de quien habla, idiota. Es que tenemos un compromiso pendiente, Dani, es muy sencillo. Están locos. O peleas un combate en un día, o pelearás todos los días del resto de tu vida. ¿Qué decides, Danielito? No me prestaré a esto. Ustedes están locos, ¿de acuerdo? Muestra al señor Chris cómo recuperará su negocio. No voy a pelear, no pueden obligarme. No tienes que hacerlo. Puedes quedarte ahí parado y que te golpee. Haz la grulla. ¿Te has ganado esto, amigo? ¿Quieres ver más? Quiero ver mucho más. Tráelo aquí. ¿Viste su rostro? Creo que manchó sus pantalones. Bien, bien, bien. Miren quién llegó. El héroe de guerra. ¿Qué es lo que esperas? Empieza la fiesta. Somos viejos amigos. Vamos, hombrecito. Enséñanos qué tan ágil eres. ¡Vamos! ¿Crees que esto será el final, anciano? ¡Abriré tu hoyos Cobra Kai en todo el valle! ¡Ah, y quizás te enseñe gratis! Desde ahora cuando la gente diga karate Lo que querrán decir es Cobra Kai karate ¡El karate de John Chris! ¡No quedará tu recuerdo! ¡Nelcy! ¡De usted no! Entonces, ¿va a entrenarme? Miyagi te entrenará Vamos, perdemos el tiempo ¡No quedará neighbourhood! ¡Gracias!